Así es, muy buenas tardes a ustedes y a todos nuestros televidentes. Nosotros los saludamos desde la Comuna 13, en el sector del Salado, donde se entrega entonces el último CAI periférico que entrega la administración del alcalde, Alonso Salazar. Y para hablar un poco de qué se trata y cómo va a beneficiar a esta comunidad, este CAI periférico, nos acompaña Dalila Bedoya, que es una de las integrantes que estuvo muy pendiente de esta obra. Bienvenida a Noticias Telemedellín. Y bueno, ¿cómo ven ustedes la entrega de este CAI? Nos parece que es una obra bastante fabulosa, va a contribuir con nuestra comunidad, con la articulación de la fuerza pública y con los jóvenes, los adultos, la gente que quiera trabajar articuladamente con la policía y con el ejército, porque creo que es una labor muy importante y que debemos utilizarla, es el medio que nos va a ayudar a que esta comunidad salga adelante y que caiga la violencia. Bueno, con usted hay una historia muy bonita y es que el alcalde Alonso Salazar le dio las llaves del CAI al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que estuvo aquí presente en esta entrega. Pero el ministro le entregó las llaves a usted, a Dalila, precisamente a la comunidad. Y el ministro también se refirió entonces a que estos proyectos se tienen que ver en otras ciudades, en otras regiones del país. Señor alcalde, yo después de ver esta idea, le confieso que lo van a terminar invitando por el mundo para irla a contar, porque este es el tipo de ideas que realmente representan innovación y futuro. Todo este esfuerzo, alcalde, que ustedes vienen haciendo de este tipo de CAI periférico, otros esfuerzos que me estaban contando de inversión social, de trabajo comunitario, vienen siendo muy efectivos, porque la prueba está que las cifras vienen siendo favorables. En este CAI periférico entonces se invierten 978 millones de pesos. Y con esto entonces el alcalde Alonso Salazar hizo referencia a que la ciudad tiene una estructura de seguridad bastante avanzada, pero que se tiene que seguir avanzando en este tema. Soy Juan Camilo Renju para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.